Bien, en el siguiente límite tenemos también una indeterminación, al observarla simplemente podemos darnos cuenta de ello, ya que el seno de x cuando tiende a 0, esto nos va a dar un 0 acá arriba, y aquí abajo tendríamos también un 0, ya que la tangente de 0 es 0, más 0, pues aquí nos daría nuevamente el 0. Como hemos venido diciendo, no necesitamos que esto nos quede como indeterminación, entonces tenemos que buscar la herramienta o el artificio matemático para poder hacer esto de una manera más sencilla. Si nosotros observamos así como tal a la función, podemos darnos cuenta que a este seno de x solamente le hace falta una x abajo, para que yo pueda aplicar la propiedad del límite, que es la que hemos venido trabajando, aquí la voy a colocar para que no se nos olvide, y es el límite de x cuando tiende a 0 del seno de x sobre x, y esto es igual a 1. Bueno, este que está aquí lo podemos obtener a partir de ese seno de x que está acá, pero necesita una x abajo. Ahora, si yo hago esta x abajo, esto se puede transformar de la siguiente manera, puedo poner por ejemplo seno de x sobre x, y aquí abajo puedo decir entonces x más tangente de x, y todo eso sobre x. Al hacer esto, pues lógicamente aquí nos quedaría el seno de x sobre x, y ahora veríamos que pasa abajo. Aquí yo puedo decir x sobre x, vamos a separarlo, más tangente de x sobre x. Aquí arriba, yo ya sé que aquí me va a dar un 1, por esta propiedad del límite notable. Ahora, aquí abajo sería el problema. Entonces vamos a trabajar solamente con lo que tenemos abajo. Vamos a seguir corriendo aquí, seno de x sobre x, y aquí tendríamos 1 más tangente de x sobre x, pero la tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x. Y lógicamente todo eso dividido entre x. Nada más de hacer esta operación, obtenríamos aquí la famosa ley de la torta, por lo tanto aquí nos queda seno de x sobre x, y aquí abajo, que es donde nos queda la ley de la torta, aplicamos. Entonces, este seno de x, coseno de x ya tiene, forman la parte del numerador, y están divididos entre x. Aquí le voy a agregar un 1, imaginariamente, para que hagamos la multiplicación, y esto nos daría seno de x. Y abajo obtendríamos seno de x por coseno de x. O sea, el 1 que tenemos aquí sería, perdón, x coseno de x. De esta manera. ¿Sale? Acuérdense que lo que estamos haciendo es aplicar la ley de la torta. Si no lo pueden ver así, es como si aquí yo le agregar un 1, entonces hago la operación de los extremos, y seno de x por 1 es seno de x. Hago la operación de los que están en medio, y coseno de x por x, pues nos da x coseno de x. Ok, hasta ahí todo bien. Entonces, al momento de hacer el límite, yo esta parte de acá la puedo seguir dividiendo en dos productos. Es decir, este límite de x cuando tiende a cero, vendría siendo arriba lo mismo, ¿no? Seno de x sobre x, y aquí abajo, seguiríamos colocando 1 más, aquí sería seno de x sobre x, y esto multiplicado por 1 sobre coseno de x. ¿Ven? Lo hemos hecho en dos productos, por separado. ¿Por qué? Porque nos conviene tenerlo así separado, al momento de aplicar el límite, aplicaría nada más a este la propiedad notable, y este nos quedaría suelto nada más. Entonces, al hacer esto, aquí nos haría seno de x, sabemos que el límite de x cuando tiende a cero, del seno de x sobre x, nos va a dar 1. Ahora, el límite de x cuando tiende a cero, de todo lo que tenemos abajo, es 1 más seno de x sobre x, por 1 sobre coseno de x. ¿Ven? Va agarrando más forma este límite. Ahora, lo que tenemos acá arriba, ya dijimos que nos da 1. Se va a notar aquí, que este valor de acá arriba es 1. Ahora, aquí abajo, el límite de x cuando tiende a cero de 1, sigue siendo 1, más, ahora sí, el límite de seno de x cuando tiende a cero, de seno de x sobre x, esto de acá es 1. Ahora, como x vale cero, o sea, que es a donde tiende, el coseno de cero es 1. Por lo tanto, 1 entre 1 es 1. Con el 1 que nos da esta probabilidad notable, se vuelve 1 todo el producto. Por lo tanto, abajo nos quedaría 1 más 1, 2. Esto quiere decir que el límite de x cuando tiende a cero, del seno de x sobre x más tangente de x, esto es igual a 1 medio. Listo. Mucho. Listo. Listo.